El Tlaqueño Music presenta El Tlaqueño Music presenta Directamente desde el corazón de la Sierra Negra del Estado de Puebla, México Y cabalgando en la capital del mundo, New York, Nueva York El polémico y arruinero CR9 al aire CR9 al aire CR9 al aire Esta es la hora del Tlaqueño Music con el CR9 al aire Conéctate, comparte y síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Youtube CR9 al aire Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería Que yo a mi padre Que yo a mi madre Pronto volviera Y donde quiera que se encuentre viejo Y no llora de morrer Se fueron los años Muy poco escribían Y al paso del tiempo Yo me fui olvidando Pero ya de pronto Llegó la noticia Que mi viejecito Estaba agonizando Ahora que regreso Mi padre está muerto Como él me lo dijo Está bajo tierra A mí me destroza El remordimiento De haberlo dejado Solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo hayan rezando Para que A mí bien me fuera Y que le pedía A los cielos Pa' que yo Pronto volviera Te acabas de conectar Y no sabes que es Es el Platinum Music Con el CR9 Al aire Comparte Y disfruta Buenos días Buenos días Feliz domingo Feliz día del padre Mi raza Que gusto Que gusto Que felicidad Gracias Gracias a gente Que está conectando Coleccionista de canciones Obey Mar Por ahí De esta Guadalajara Jalisco Tengo entendido Feliz día del padre Happy Father Day Para todos mis amigos Para todos La verdad Muy contento Muy contento Muy feliz Festejando al jefe Sí al viejón Al mero mero de la casa ¿Verdad? Aunque también vamos a reconocer Que hay madres Que le hacen Hacen la función De papás También mi reconocimiento Para todas ellas La verdad Me siento muy feliz Me siento muy contento De que la gente Se esté conectando Gracias Recuerden Recuerden Que tenemos El sorteo De tres gorras Que vamos a llevar Hoy a las ocho De la noche Este Separa La participación Y mañana Posteriormente Daré el nombre De los tres ganadores A las que les voy a hacer Llegar las gorras Y otros detalles Por ahí que tengo Este Que darles Gracias Gracias Quiero saludar también A mi gente Allá en la Sierra Negra Panorte Panorte Y Nostra y Nostra Bueno mi raza Pues ya saludar a mi gente Allá en la Sierra Negra También Quiero Tengo muchas peticiones De canciones Quiero esta Quiero la otra La verdad Tengo mucha Mucha gente Que me mandó mensajes Que me puso comentarios Va a ser un poco Imposible complacerlos Pero las canciones Que vamos a poner hoy Todas son dedicadas Para el día del padre Y por ejemplo Con esta canción Nos voy a poner un poquito Tristes Una canción de Antonio Aguilar Muy bonita Que la verdad Dice algo Algo Que quizás en el momento No lo valoramos ¿Verdad? Y ya cuando no estamos Dices Llorando Que falta Nace mi padre Que falta Me hace mi padre A cada paso Que doy Que falta Me hace mi padre A cada paso Que doy Y a mi Dios Se la llevo Cuán solita Está mi madre Y a mi Dios Se la llevo Cuán solita Está mi madre Recorrimos Tantas veces Caminos Y más Caminos Éramos Inseparables Casi Incomodos Amigos Recorrimos Tantas veces Caminos Y más Caminos Que falta Me hace Mi padre Ya no lo tengo Conmigo Feliz día del padre Un abrazo A todos esos papás Que hoy se la van a pasar De lo mejor Felicidades 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 Este es el capitán del mundo Lo voy a ir Y ya no lo voy a ir Adelante ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fue el primero de sus hijos Fue el que alegrará a su hogar Lo digo Por eso Por eso En este triste cantar Que falta Me hace mi padre ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta Me hace mi padre ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Y cómo lo voy a olvidar? Esta es la hora Mientras que Con el CR9 Al aire Conéctate Comparte Y síguenos en nuestras redes sociales Instagram Y Facebook Y YouTube CR9 Al aire Hay que lo que falta Me hace mi padre Para toda esa gente Que la verdad No tenemos ya la dicha De tener a nuestro papá Aquí en la tierra Pero donde quiera que esté Quiero Pues pienso que están En un mejor lugar Quiero mandarle un saludo Muy grande a mi compadre Odilon Berlín Quien está Goza de la presencia de Dios A mi compadre Genaro Moldalbo A mi compadre Vector Limón Quienes ya no están con nosotros Pero siempre se les recuerda Por sus grandes labores Por sus grandes cariños También quiero mandarles saludos A mis hermanos A mi hermano Honorio Castro A mi hermano Chava A mi cuñado Mario Lencho Román A mis sobrinos A mis primos Quienes todos tienen la dicha De ser padres A mis compadres Mi compadre Polo Montalbo Donde quiera que andes Dios te bendiga Mi compadre Marco Vázquez Donde quiera que estés compita Felicidades Un abrazo a este día Y todos los días Saben que mis mejores deseos Para toda esa raza Quiero mandar un saludo También a la gente Que está participando En el sorteo Gente la verdad Que me da mucho gusto Que participe Voy a empezar con Rutilio Esperón Luis Alberto Modesto Sandoval Rosita Lima Que me dijo Pariente Yo también soy madre Y soy padre A la vez Que bueno Que ahora si que viejona Más chingona tenemos Para mi compadre Juventino Trujillo Para Don Ireneo Rivera Para mi tío Juan Castro Mejor conocido Como el champion Allá en Tlacua de Pérez Díaz Lili Castro Saludos para mi papá Claro que si Mija ya le mandé saludos A mi hermano Felicidades Felicidades reina De la cruz Claro que nos hizo falta mucho Nuestro querido padre Claro que si hermana Este pues voy a seguir Felicitando a la gente A Damián Trujillo Quien nos dejé morrillo Te digas papá también Que bueno Bendiciones bendiciones Para toda esa gente Que tiene la dicha De ser padre Y que hoy Y todos los días Quiero que se la pasen De lo mejor Los voy a dejar Con otra canción Una canción muy bonita La verdad Una canción De un mariachi De mujeres Que cantan Hermosísimo Dedicada para todos los padres Mi padre es el verdad Por eso yo lo quiero Saludos para mi criado Joel Y Eliazá Y para Gerardo Un abrazo para ellos A mi suegro Epifadio Jiménez Un abrazo muy fuerte para ti La herencia de mi padre ¿Qué más quiero? De mí estarán grabadas Sus ruegas imbordables Y sus gratos recuerdos Con todo mi cariño Debe hecho este homenaje El agradecimiento Porque tú eres mi hermano Porque tú eres mi amigo Tú eres el primero Padre En verdad Te digo Que te amo Te quiero Y te respeto Y agradezco Todo lo que tú has hecho por mí En esta vida De verdad Te amo padre Te amo Este es el momento del mundo De la vida Este es el momento del mundo Amén Saludos para mi amigo Alejandro Tellez Copas Para mi amiga También Sara En la Sierra Negra Te quiero Que te den un abrazo Feliz Adel Padre Y estarán grabadas Sus ruegas imbordables Y sus gratos recuerdos Con todo mi cariño Te brindo este homenaje En agradecimiento Porque tú eres mi hermano Porque tú eres mi amigo Tú eres el primero Yo quiero a mi padre Dúrmilo y lo despreco Que Dios me lo bendiga Que viva mi viejo Esta sea la hora El caqueño Con el se renueve al aire Conéctate Comparte Y síguenos en nuestras redes sociales Instagram Y Facebook Y Youtube Se renueve al aire Hay que dar esta ocasión Muy bonita La verdad Este dedicada Para todos los papás Para todos esos Que hoy se la van a pasar Genial Y deseo que de corazón Que se la pasen bien Todos los días Saludos para mi amigo Daniel Calderón Que me está mirando Feliz Adel Padre Quiero mandar un saludo Muy especial A mi amigazo Un viejón Allá en la Sierra Negra A mi amigo Don Ángel Rodríguez Que ahorita está Un poquito delicado De salud Esperemos en Dios Que se recupere Es un viejón muy recio Que tiene mucho Para vivir todavía Y la verdad Me da mucho gusto Que esté todavía Con nosotros Daniel Calderón Saludos Mi estimado Gracias igualmente Mi chino Felicidades Feliz Adel Padre También quiero mandar Un saludo Al profesor Antonio De la Cruz Allá en Tehuacán Puebla Al ingeniero Humberto Guzmán Hasta Tetela Oaxaca Que me dice Mándame un saludo Para mi gente De ahí Claro que sí Feliz Adel Padre Gracias 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 Esa gente Que está conectando La verdad Me siento muy contento Al profesor Valentín Xincotencal Hasta Tehuacán Puebla O San Bernardino Lagunas También feliz Adel Padre A todos ellos A mi suegro Epifanio Jiménez A mis cuñados Una vez más Joel Ebrardo Eleazar Feliz Feliz Día del Padre A todos A todos A todos Los voy a dejar Con una canción Muy bonita Que los va a poner Un poco tristes Un poco Ahora sí Nostálgicos Pero es parte De este día Y esperemos que La dicha Que aún tienen De tener a su papá En casa hoy Cuídenlo Varólenlo Y díganle ¿Cuánto Cuánto Amado Y díganle Y díganle Y díganle Y díganle Y díganle Porque solo Me dejó Sentí Que me hablaba El sufrimiento El recuerdo De mi miedo Me partía El corazón Lloré y le dije tantas cosas, unas feas y otras hermosas, pero sé que él me entendió. Sentí su mano sobre mi espalda, junto conmigo yo le hablaba. Y después él se alejó. Lloré sobre la tumba de mi padre. No, señor, no soy cobarde, pero ya no me aguanté. Señor, me perdonas que te pidan, que si acaso hay otra unidad, vuelva a ser tu padre. Y esta canción me ha escrito en Cierro, me encuentra mi padre, mi padre Cácero. Gracias por todo cariño de su hijo, que más lo quiero. Desde la mitad de mi vida, no hay mal que sea raro, a la iglesia. Martínez Bernardo, felicidades, gracias, gracias. Yma Rodríguez de Guadalajara, saludos, saludos. Lloré y le dije tantas cosas, unas feas y otras hermosas, pero sé que él me entendió. Saludos a mi compadre, soy Carrera, en Tehuacán, Puebla. Lloré sobre la tumba de mi padre. No, señor, no soy cobarde, pero ya no me aguanté. Señor, me perdonas que te pidan, que si acaso hay otra vida. Vuelva a ser mi padre. Te acabas de conectar y no sabes qué es. Es el Platino Music, con el Serra 9 al aire. Comparte y disfruta. Quiero felicitar a esa gente que sigue participando, ya mencioné algunos, voy con otros. Es para Don Santito Robles, un abrazo, un abrazo a Don Santos, un señorón allá del pueblo. La verdad, felicidades. Espero que se la pase bien hoy, un abrazo muy fuerte. Para mi compadre Camarino de la Vega, que también está participando en el sorteo de las tres gorras. Para Alejandro Tellez Copas, que también está participando. Para mi compadre, a ver, ¿quién tengo más para acá? Es que tengo bastante raza que se apuntó. Y la verdad, para mi compadre Chuy Carrera, también en Tehuacán, Puebla. Quiero mandarle un saludo también muy grande, grande, grande a mi amigo Juan Celestino, ahí en Coscatlán también. Quien es un padre extraordinario. Un buen periodista, la verdad que mis respetos para él, ahí en Coscatlán, para mi amigo Juan Celestino. Y para... Quiero dejaros con una canción muy bonita. En este día, díganle, díganle, díganle a esa gente que está ahí. Señalen a su papá y díganle. Ese, ese señor es mi padre. ¡Fierro, compadre! Saludos para Virgilio Carvajal, de parte de su hija Graciela Carvajal. Un fuerte abrazo para el viejo. ¡Feliz día del padre! Fue mi patrón a seguir, desde que estaba chiquillo, él fue quien me enseñó todo, él es mi mejor amigo. Supo guiarme de la mano, supo enseñarme el camino, Supo preparar a un hombre, a un hombre que es más que es mío. Ese señor es mi padre, mi padre es ese señor, A quien eligió mi madre, para que naciera yo. Ese señor es mi amigo, mi amigo es ese señor, A quien siempre estará conmigo, no importa cómo, ni dónde esté yo. Desde que estaba chiquillo, Y aunque ustedes no lo ven, Él siempre ha estado conmigo, En cualquier lugar que esté, Muchas gracias, mi amigo. Saludos para Ángela Martínez, De parte de su hijo Camarino Truillo, Que la hizo la función de padre y madre, Felicidades, señora, un abrazo. Es más que mi padre, mi guía y protector, Ese señor es mi padre, Mi padre, mi padre, ¿a quien eligió mi madre? Para que naciera yo. Ese señor es mi amigo, Mi amigo es ese señor, ¿Quién siempre estará conmigo? No importa cómo Ni dónde esté yo Te acabas de conectar ¿Y no sabes qué es? Es el Platinum Music Con el Serra 9 al aire Comparte y disfruta Ah, quedó ese señor Es mi padre En una canción de mi amigo Ángel Medina Oriundo allá de Coteja Quiero mandar saludos Dice Elizabeth Jiménez Para Epifanio Jiménez Claro que sí Ya felicito a mi suegro Y otra vez más Saludos para mi suegro Allá en Lomas de Guadalupe Quiero mandar un saludo Para mis compañeros de trabajo Para Luis González Para Luis Ligicota Para Luis Alberto Hualpa Para Mario Domínguez El Tomaba Para mi carnalito Aldo García Donde quiera que estés carnal Un abrazo muy fuerte Feliz día del padre A todos ellos Y a mi pariente Bernardo Cortés A mi amigo Jesús Merchan Donde quiera que me des Andes Miñaño Feliz día del padre Y a toda esa gente Que la verdad No se me viene a la mente Pero quiero mandarles Un saludo muy fuerte Fuerte y un abrazo Y decirles feliz día del padre Camerino Trujillo Me dijo Saluda a mi jefecita Que la hizo la función De padre y madre Claro que sí Señora Ángela Martínez Felicidades Y mil bendiciones para usted Tengo unos problemillas Ahí por los derechos de autor Me están recortando las canciones Porque no tenemos los permisos Pero más tarde Esta transmisión Va a estar en mi página De YouTube Donde la van a poder ver Completita Van a ver todos los saludos Toda la gente que mencioné La que está participando Todo, todo Van a tener ahí Voy a dejarles Una canción muy bonita De Lorenzo de Monteclaro Una canción bellísima Que dice Ese Ese señor De las caras Saludos Ángeles Robles Para mi viejito Claro que sí Ya lo mencioné A don Santito Robles Un abrazo una vez más Saludos a mi viejito Saludos a mi amigo Greñas Juan Soto Feliz día del Padre Carmel Tony Feliz día del Padre Un abrazo Tan solo Por una muestra Si encuentras En tu camino A un hombre Que va llorando Dile aquí al diario En mis rezos Su nombre Voy pronunciando Por señas Y en ojos trisos Saludos Charino López Feliz día del Padre Cristo del Murillo Felicidades Corazón El viejo Y de pelo blanco Su mirada Puro amor Desde la capital del mundo Se seguió de más caras Se hable A la entidad En las buenas Y en las malas Siempre supo responder Fue pobre Ella por su infancia Tuvo un poco De ignorancia Pero la logró vencer Si encuentro Valentín Chico Tenka Saludos Buenos días Desde Teboacán Puebla Feliz día del Padre A un hombre Que va llorando Dile aquí al diario En mis rezos Su nombre Voy pronunciando Andador De mil veredas De pueblos Y calles viejas ¿De dónde quedaron Sus años Dónde acabaron Sus penas Estás en la hora Felicidades para ella Raza Quiero despedirme Una canción muy bonita No sin antes Agradecer a toda esa gente Que se conectó Y la que se va a conectar Y la gente Que va a ver el video Posteriormente Quizás tenga problemas De transmisión Por lo mismo Que no tengo los derechos De autor Pero más al ratito Este video va a estar Ya en YouTube Donde van a poder verlo todo Y agradecer a esa gente Que está participando Sigan Sigan participando Hoy se cierra el concurso A las ocho de la noche Y mañana Posteriormente Daré los nombres De los tres ganadores Para ver Quien seguimos Estas gorras La verdad Unas gorras oficiales De mi página Gracias Gracias Valentín Cicotá Dice Gracias Igualmente para ti No sin antes decirles Gracias Si tienen al papá ahorita Cuídenlo mucho Resúmanlo Díganle cuánto lo aman Que cuánto lo adoran Su amigo Amador Castro Les desea lo mejor Feliz día del padre a todos Pásenla bien No tomen mucho Todo con medida Nada con exceso Nos vemos Mañana primero Dios Gracias Gracias La soca Máte mía 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 Es un poema Un poema Escuchen esta canción Bravo, vení Saludos Salúdame a tu papá Feliz día Padre, dile Perdiendo en el tiempo Mis años Se van quedando Muy lejos Ya no me lleva Mi padre en la mano Solamente sus consejos Viven en mi los recuerdos De niño Cuando una estrella deseaba Un recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero Con que lentitud avanza Un poema de canción Como quería Ser grande Recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar Y acompañar a mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin Del mundo Porque mi padre Era fuerte Era muy inteligente Era mejor Que ninguno O ya no quiero Que pasen los años Porque mi padre Ya está viejo Se han cubierto De arrugas Sus manos Y detienen sus cabellos Oh señor Detén el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío Porque Se nos da lo bueno Cuando se Saludos 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 Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Demir bravos Gracias Gracias Feliz día El padre igual Para tu papá A ver Que vas a decirme El Categui se presentó La hora más feliz para ti En la conducción del Será reverde Con el curador Si te mostró Comparte Y disfruta Vez por la noche Nos vemos en la próxima edición Será reverde El Categui Gracias Nos vemos mañana Gracias Sigan participando ¡Gracias!